Hace unos años, los conciertos sinfónicos de Víctor Jara y Violeta Parra, así como muchos otros, se ganaron un lugar en la memoria colectiva de nuestra ciudad. Y hoy la Corporación Cultural Universidad de Concepción le regala a los penquistas en el Bicentenario su Chile Sinfónico, programa de puesta en valor de la música chilena, donde reúnen lo mejor de las obras de Víctor Jara, Violeta Parra, Luis Advis y Patricio Manz, con nuevos arreglos y voces locales. Entre estas se encuentra Marianela Camaño, ex integrante del coro universitario y de la agrupación Sondel Alex, quien compartió sus impresiones con nosotros. Para mí ha sido la experiencia soñada, porque en realidad crecí con la orquesta, siempre he estado de una u otra forma vinculada a ella, desde niña primero porque mi familia siempre teníamos como la costumbre de venir a los conciertos, luego participé del coro sinfónico y también estuve en algunas óperas, pero cantar como solista delante de la orquesta es una experiencia nueva, es muy reconfortante para el espíritu y en realidad es maravilloso. Yo y Emma estamos interpretando las canciones de Violeta, cada uno de los cuatro intérpretes, desde su propio aporte y su estilo, somos todos diferentes, que también es lo interesante de eso, de haber apostado por gente que proviene del rock o de la música más latinoamericana, más clásica, etc. Y en realidad para mí interpretar a Violeta es un orgullo también, porque es una mujer que siempre ha admirado mucho por su obra, por su capacidad de ser tan exploradora en distintas áreas, no solo en la música, sino que también en la plástica, en la poesía. La Corcudé, que estuvo como súper sensible a coger esa petición, y creo que sin duda lo que tú me preguntabas antes de los referentes que existen, de los cantantes que antes interpretaron estas obras, es algo completamente distinto, porque lo que te decía yo, el espíritu, el sello, aparte es pura gente de consa, entonces hay una complicidad de los cantantes, de la orquesta, de la corporación, que está sintiendo que los proyectos también pueden nacer íntegramente desde la región y expandirse desde la región hacia afuera, entonces me parece súper buena apuesta desde ese sentido, y es como incomparable, digamos, a la Claudia, maravillosa, su voz, su estilo, es un proyecto, y este es un proyecto nuevo, entonces yo creo que no cabe como para hacer comparaciones, sino que es como abrir una nueva ventana. Feliciano Saldías, reconocida voz del rock local, Ramiro Vera, violinista de la Orquesta Sinfónica y quien fuera la voz de Luis Advi Sinfónico el 2007, y Emma Millar, profesora de música y cantante de quórum, y de los hermanos Millar, son quienes completan el cuarteto de talentos que acompañan a la orquesta en este proyecto largamente anhelado por el público penquista.